Estudia la simetría de la siguiente función. Queremos saber si nuestra función es simétrica par, impar o asimétrica. En el primer caso, x opuestas tienen el mismo valor de y. En el segundo caso, x opuestas tienen valores de y también opuestos. Y en el caso de la simétrica, x opuestas tienen diferentes y. Si nos fijamos en una x, por ejemplo, x menos 1 y en su opuesto, vamos a buscar la función en los dos casos. Si nos fijamos, tienen x opuestas, tienen y diferentes. Por lo tanto, es una función asimétrica. No tiene ningún tipo de simetría.